quiero besar una cosa este vídeo no tiene el sonido de la el audio de disco o sea todo el vídeo se escuchó mi voz no sé qué carajo hice este vídeo es de enero más o menos así que ya sabe tengo 28 mil vídeos que editar de vídeos que no subí tengo de scp tengo de call of duty black of law y tengo un montón de más todavía y este vídeo lo tengo desde enero así que imagínense así que lo que voy a hacer es lo siguiente vamos a poner los buenos momentos momentos que me muero quizás y momentos que pegó mentiras si es que hay algo seguramente yo sé que hay dos momentos mentiras pero después de ahí no sé más así que putos todos no sé qué mierda agregar acá action el orto tenés abierto sí 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 porque me había faltado bueno la próxima decime vos bueno qué querés que ponga dale querés que ponga salto y todo se pudre todo bueno muerto al venir por acá el peluca el peluca ya ve bro Willy tengo una noticia buena y una mala ¿cuál es la mala? que está fuerte y no lo sabés boludo ¿y la buena? que me voy a agarchar a tu mujer el peluca ¿qué hace Forrest Gump? mirá si te vas a agarchar a la Jenny metele triple condón no seas boludo bueno me voy a la mierda mirá como rockean los conches y su madre está esto oh god no no 30 y 46 que puta mierda le di todas las asistencias a ma... te hice.. te hice todas las asistencias te hice 30 y 47 te los regalé no es un manco de mierda ahora saco esto no es la concha tormall te regalo esto de la puta que estoy pariado es momento ¡Suscríbete al canal! 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 a no yo sabía que iba a venir por atrás que hijo de puta Se me ha dado Si Mortal fue el primero Hay que devolverlo Por favor Si Mortal fue el paviar Mató a Mortal Me ha dado un cuchillo Yo pensé que fue a espaldear No, no me la esperé No, yo ni tenía ni idea Yo había rolleado No, si, porque yo re todo No No Qué c*** Qué estoy haciendo Lo pelotabas ganando Si matea Reflex Pero estoy flasheado ¿Con qué querés que me mande? Si, con qué plata Tené, tené Mirá el Dibu Mirá el Dibu Puto Estaba en cuatro de vida Estaba en cuatro de vida Me salvé la vida Maldito Qué sin bala me había quedado sin balas en la escopeta boludo no me di cuenta que querés que le recague en la cara boludo tengo tu vaca que tiene 7 balas boludo no, 13 o algo así no ah no, ya sé por qué maté un tiro porque tengo un script en la scout por un skin que tengo tengo un skin de scout que tiene, que se llama car 98 y por alguna razón la scout tiene 5 balas y mata de un cuerpo, por eso yo tengo que cambiar eso después no sé, le pegué acá boludo no, porque es una cosa porque yo jugaba con los bots nunca creí que íbamos a jugar nosotros hasta que me acordé dale que cagón ay me cago en la puta no, pero más no, la tiré como el oto no, la tiré como el oto no, la tiré como el oto en total son dos boludoes los que toca en total son dos boludoes lo que toca no, la puta madre no, la puta madre no, 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 no no, 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 no No tengo, y si pelotudo vos tenés un AK, yo tengo un MP5, ¿con qué querés que le tire? No, ya, que beelo... Necesitamos agarrar un arma mejor, no le voy a tirar con un MP5 200 cuadra que le hagan uno de daño por 2 segundos Si, pero tapen la cabeza porque no da un arma tan coronga Si, anda Tenés tu cap, pelotudo Me va, ahí tenés También tenés, no más Digamos, que manco, 21-14, no estás haciendo una mierda, gorgopete De nada No, mortal me hizo un 94, no me hiciste 20 Dale, gordo, pete Pete es una mierda Mierda No tenía plata Pete es una mierda ¿Quién te va a pedir? Si vos sos un gordo ego Callate, voy primero, vos más último, banco de mierda, hasta que vos salgas salga Hasta, hasta, no, quedaste, quedaste, cabla, tarado No me está dejando nada Madre Birrete Ya qué es En la luna ¿Pero conflicto? No, me cago en moj No, me cegaste, bordo idiota Dale, correte Pero no me cagué No, pa' golico Lo veo Te lo cagué, cagón Este también, este es una mierda No, 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 no Bueno, no, no, no No, no, no No, no ¿Tienes o no? No 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 14 104 y 106 Las hice noventa a los dos, boludo Corá Corrétally Correte Correte, idiota Jajajaja Jajajaja Fier en la horta AAH Fier en la horta Bueno para que cambio esto ¡Gracias!